Ay, 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 ay. Mamá. Hola, hijo. ¿Por qué te levantaste tan temprano? Porque tengo muchas cosas que hacer. ¿Qué son estos? ¿Son pais? Sí, son pais. Ta, 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 no los toques. ¿Por qué no? Este es para el trabajo, este es para ti. Ah, ¿y qué celebras? Es mi cumpleaños, hijo. Ay, mamá, lo siento. He tenido tanto trabajo que lo olvidé. Tranquilo. Ya tendremos tiempo para festejar. Buenos días. Llevo bolsas muy pesadas, Igor. ¿Me puedes llevar al trabajo? Son días para las ocho. ¿Tienes tiempo? Sí, sí. Te llevo. Alexandra, tu trabajo está a unos cuantos pasos de aquí. El día de hoy no pienso irme en transporte público. Iremos a un concierto después del trabajo. Sí, tenemos tiempo, Vika. Alexandra, ¿tú crees que puedas ir por Peter a su escuela? Porque volveremos tarde. Claro. Vayan al concierto y yo voy por Peter. No hay problema. Celebraremos cuando regresen. ¿Celebrar qué? Escucha, Vika, lo olvidamos. Pero hoy es el cumpleaños de mamá. No pensamos en eso cuando compramos los boletos. Alexandra, es sencillo. Lo entiendo. ¿Podemos celebrar después del concierto? Iremos a ver a Giovanni. Es difícil tener boletos. Vayan a ver a Giovanni. Sé que nos entiendes, Alexandra. Por cierto, ¿cuándo nos vas a dar dinero? Ya es tarde para tener los boletos. Además, se pone horrible por las fiestas y todas esas cosas. ¿Vamos a hablar de eso ahora? Sí, lo sé. Lo prometí y hoy mismo tendrán el dinero. Hasta luego. Gracias, ma. Vayan, dense prisa. Claro, ya vámonos. Buen día para todos. Pecados ajenos. Nos vemos en la noche. Ay, ven, ven, ven. Vamos a la calle. Vamos, ven. Vamos a la calle. Hola, Lucia. Hola, Shurka. El elevador no sirve otra vez. Ay, justo ahora se descompone. ¿Por qué traes tantas cosas? A ver, ayúdame. Dámelo. Es mi cumpleaños, Lucia. Qué bien, felicidades. Gracias. Tan fresca como una lechuga. Justo como una lechuga. Sí, claro. Aún somos hermosas y nada tontas, lo sabes. Te quiero, Lucia. Y yo a ti. Déjame ayudarte con esto. Vamos, Yonick. Ya ven. Te voy a sacar a Yonick a pasear. Camina, camina. ¿Y tu familia? Ocupados. ¿Por qué no te ayudan? No tienen tiempo. Ya sabes, la gente joven con sus cosas. Sí, ya veo. Lucia. Sí. Ven después de las seis y celebraremos. Ahí estaré. ¿Lo prometes? Todo está delicioso. Sí, bueno. Falla, pensé que estabas a dieta. Sí, claro. Todo está listo, chicas. Vengan, Falla, come lo suficiente. Tenemos tiempo. A ver, abre la champanela. Tómelo. ¿Todo está listo? Bien. ¿Todo en la mesa? Sí, muy bien. ¿Ves nuestro jefe? Bien. Sansanich. Sansanich. Por la querida Shurka. Felicidades. Tatiana, ven. Todos aquí te deseamos un muy feliz cumpleaños. Muchas gracias. Eres muy práctica. Felicidades. Tenemos un regalo para ti. De nuestra parte. Muchas gracias a todos. Ah, y eso no es todo. La gerencia de la compañía te regalará un bono monetario por tu excelente trabajo. Y también, claro, por tu cumpleaños. Muchas gracias. Felicidades. Felicidades. Muchas felicidades. Vamos a gastar y pedirle. Ay, Shurka, eres muy afortunada. Vamos a servir. Ay, chicas, me encanta trabajar así. Shurka, este regalo es de mi parte para Alexandra. Muchas gracias. Todas debemos agradecer a Sansanich. Muy bien. A comer. Shurka tiene un gran talento. Debe estar buena. Pruébalo bien antes de elogiarla. Es muy buena cocinera. Y brindo por eso. Por la querida Shurka. Salud, salud. Muchas felicidades. Te deseo lo mejor. Gracias. Luisa, tienes un excelente gusto. ¿Se ven bien? Mucho. ¿De verdad? Me alegra que te gusten los pendientes. Me encantan. ¿Qué te dieron en el trabajo? Que por mi servicio me dieron un bono monetario. Por supuesto. Yo hace rato vi que traías puesta una bufanda. ¿Te la regalaron? Del jefe. Ah. Así que te valora. Él nos valora. Es bueno, entonces. Lucia. Ah, está muy bien. Y entonces, ¿tu hijo qué te dio? ¿Un buen obsequio? Hasta la noche lo harán. Pero bebamos. ¿Un poco de licor? Claro. Shurka, solo quiero verte feliz lo más pronto posible. Pero tengo que decirte esto. Perdóname el comentario, pero tú eres increíble. No sé por qué estás sola. Lucia, no empieces de nuevo. No estoy sola. Tengo un hijo que me ama y un nieto al que adoro, Peter. Sí, Peter es increíble. Él es muy feliz por su abuela. Shurka, es por ti. Por nosotras. Sí, por ti. Por mí. Qué rico. Dime, ¿hace cuánto tiempo que murió Kostia? Cinco. Pasaron cinco. Qué locura. ¿Sabes algo? Shurka, debes pensar un poco más en ti. Eres joven y hermosa. Busca un buen partido. No empieces. No empiezo. Otra vez. No, solo no mientas. No eres vieja. Solo tienes tus ojos tristes. Hazme caso. Comamos el pollo. Shurka, te ves triste. Abuela, tía Lucia. Yo quiero convertir a Johnny en un perro jalador de trineo. No, Peter. Peter, no lo hagas. Por favor, no lo hagas. Sí, he visto cómo. Ya llegaron. Por favor, ya vas a empezar. Cualquier hombre le abre la puerta a una mujer. Ah, hola, tía Lucia. ¿Por qué Peter no se ha dormido? Mamá, hoy es cumpleaños de la abuela. ¿Lo olvidaste? Le íbamos a regalar un lindo auto último modelo. Ay, las flores. Escucha, Peter. Lava tu cara y vete a dormir. Buenas noches, abuela. Te quiero mucho. Buenas noches, mi niño. Hijo, vamos. Mamá, te deseo un feliz cumpleaños. Muchas gracias, hijo. Hasta mañana. Gracias, Shurka. Estuvo delicioso todo. Tienes buen sazón. Cuídate mucho. De acuerdo. Si tuvieras un esposo, no estarías así, al filo del precipicio. Piensa en lo que hablamos, ¿sí? ¿Me comprendes? Entiendo. Pues ya me voy. Anda, vete. Que pases buena noche. Que te vaya bien. Adiós. Fue un gusto. Adiós. Feliz cumpleaños. Te quiero. Te quiero. Mamá. Querida Alexandra, este regalo es para ti, de parte nuestra. Gracias, querida. También tengo algo para ustedes. El dinero para sus vacaciones. Ay, mamá, gracias. Te lo agradezco mucho. Siéntense, les sirvo algo. No como después de las seis de la tarde. Igor, tampoco deberías cenar antes de dormir. Ah, sí. Aún nos hacen falta los 20 de los vouchers. ¿Significa que no iremos a ningún lado? ¿Por qué te quedas callado? Ah, bueno, podemos reservar algo más sencillo. De cuatro estrellas. No pienso ir a cualquier lugar. Pediré un préstamo a corto plazo. La gente que trabaja lo hace. ¿Estás loco o qué? ¿Sabes cuánto pagarás de intereses? Mamá, lo lamento. No te preocupes, hijo. Ve con ella. Mamá. Igor, ¿qué es tan difícil conseguir 20,000 rublos prestados? Vika, escúchame, ¿por qué estás tan preocupada? Ya te dije, los conseguiré. Pues hazlo, porque si no, si no, yo puedo... Si no, ¿qué harás? Si no, me encontraré a alguien para quien el dinero no sea un problema. No es difícil con mi apariencia. No serías capaz de hacerlo. No te lo mereces aún. Aún no. No. No te preocupes. No te preocupes. Gracias. Igor, ¿hiciste la transferencia a los del tour? Sí, ayer, como acordamos. La compañía turística Exhappiness anunció ayer que están en bancarrota. La administración de la compañía prometió compensar a las víctimas pero nunca se comunicaron con ellos. De acuerdo a las víctimas, es imposible el contacto con la compañía. La agencia turística ha admitido que el seguro de la compañía es insuficiente para indemnizar por los daños causados. Y ahora, en otras noticias... ¿Escuchaste eso? ¿Estaban hablando de la compañía de nuestro tour? Sí, eso creo. ¿Cómo dices? ¿No entiendes que he esperado por este viaje más de un año? ¿Y ahora que el dinero se ha ido y las vacaciones también, hallarás a los estafadores? Oye, las noticias por internet a veces no son ciertas. ¿Y yo cómo iba a saber? No puedes confiar en todo. Siempre te ahogas con algo. No eres humano sin un problema. Vika, no entiendo tus problemas con Igor. Discúlpame. Pero tú fuiste la primera en querer comprar esos boletos lo antes posible. Además, ¿cómo íbamos a saber que la compañía quebraría? Claro. A ti te encanta defender a tu pequeño hijo, ¿no? Y yo soy la culpable de todo. Vika, no digas incoherencias. Mamá, no te metas en esto. Empeoras las cosas. Vika. Increíble. Hola, ¿qué tal, chicas? Lamento el retraso. Y conseguimos esta ropa con los turcos. Mira qué blusa me compré. Está linda, ¿no crees? Se te ve muy bien. Gracias. Y hay una linda chaqueta para ti por ahí. Pruébatela. No, gracias. No necesito nada. ¿Por qué no? Es una linda chaqueta. Está linda, pero no tengo dinero ni humor. ¿Así recibes tu bono de cumpleaños? ¿Y así recibes tu bono? Shurka, ¿qué sucede? No te ves muy bien. ¿Qué pasó? Shurka. Es un infierno la casa. Mi hijo y su esposa se iban a ir en un tour de vacaciones, pero la agencia quebró y no pueden recuperar el dinero. Mi nuera tiene muy mal carácter. Anda de un genio horrible. No sé, antes me caía bien, pero últimamente ya no puedo. Solo le grita a Peter. Y se desquita con Igor. Ella no lo ama. Lo puedo ver. Me parte el alma ver eso. Quisiera irme lejos de aquí. Oye, Shurka. ¿Y si hablas con Zanich? Es un buen sujeto. ¿Y te ayudará para que te puedas ir? Solo piénsalo. Ah, sí. Shurka. Ve con San Zanich. Julia, no, por favor. Anda, ve a hablar con él. No me escuchas de tus vacaciones. Sí, podré. Por la vacación. Anda, ve a hablar con él. Sí. ¿San Zanich, puedo pasar? Sí, claro. Quería preguntarte si puedo tomarme unas vacaciones. Serían unas dos semanas, pero si me necesitas aquí... ¿Cómo dices? ¿Sucedió algo? No, no es nada. No pasó nada. Solo que... estoy muy cansada. ¿Segura que es eso? Sí, segura. Está bien. Eres una persona responsable. No me lo pedirías si no fuera por una buena razón. Prométeme que descansaras. Muchas gracias. Sí, te lo prometo. Está bien. 250. Es correcto. Casi lo olvido. Está bien. ¿Shura? ¿Sí? Las llaves. ¿Qué es esto? Memorízalo. Distrito de Volcol. Villa Mijail. No entiendo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Las llaves. De tu nueva casa de campo. Ya lo arreglé todo. Mi padrino te verá ahí. Él vive cerca, en el pueblo vecino. Julia, te lo agradezco, en verdad. Ni lo digas. No es nada. Oye... ¿Puedo pagar algo? No, no, no. Claro que no tienes que pagar por esto. No eres una Rockefeller. ¿Quieres que lleve algo más? No. Aquí tiene. Te recojo en la noche. Gracias, hasta la próxima. Leche queso cottage para la salud. Pase, pero venga con cuidado. ¿Puedo probar un poco de su queso? ¿Para qué probarlo? Es una excelente marca. Lo compro y lo pruebo a ver qué tal. Ay, Nina, no debiste asustarlo. Hay pocos compradores, y tú ahuyentándolos a todos. ¿Yo? Ajá. Ajá. Deme medio kilo, por favor, señora. Sí, claro. Y con la otra parte que no compre, ¿qué haré? Llévelo. Compre leche también, ¿eh? Son trescientos. Gracias. Así se atiende a los clientes. Fuiste muy amable con él. De seguro la leche se echó a perder ayer. Ese no es mi problema. Y bien, ¿cómo van las ventas? Vendí todo. Ya me puedo ir a casa a dormir. Tendrás que esperar un poco. La amiga de Julia no ha llegado todavía. Debe estar atorada en el tránsito. Bueno, eso no me interesa. ¿No la conozco y tengo que esperarla? Ay, no me hagas eso, por favor. Grisha. Sí. ¿Vas a tu casa? Sí, ya terminé de empacar. Espera, voy contigo. Porque Fyodor va a hacer algo de caridad por aquí. Espérame un segundo, por favor. Ya tengo todo listo. Nina, no digas tonterías. Grisha me preguntó si conocía a esa mujer y le dije que Julia es mi ahijada. No es una extraña. Tú la conoces. ¿Es tu ahijada? Tú tienes que conocerla. Yo me iré a casa con Grisha. Ahora... En la외� Un saludo. No me hagas tu牤. Oh, Peter, ten cuidado. Hola, ¿qué tal? Hola. Eres Shurka, ¿verdad? La amiga de Julia. Sí, ¿y tú eres Fyodor? Sí. Gusto en conocerte. Él es Peter, mi nieto. Peter saluda. Hola. ¿Qué tal, Peter? Yo soy Fyodor. Mucho gusto. Yo soy Peter. Encantado. Perdón por hacerte esperar, pero... Está bien. Lo principal es que ya llegaron. Muy bien, vámonos. No estamos lejos de la villa de Mijail. Andando. Aquí hay unos paisajes lindos. Sí, estos lugares son hermosos. Tío Fyodor, ¿acaso hay lobos en el bosque? No. No he visto lobos. Pero hay zorros y también liebres. ¿Y podré ver liebres? Pues tal vez. Los zorros a veces vienen a la villa a comerse a las gallinas. Las liebres vienen de vez en cuando también. ¡Eso sí que es genial! ¡Papalente! ¡Papalente! Ok, por favor. ¡Papalente! 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 Nunca lo hizo por mí, que alguna vez ayudara así a su esposa. Es un patán. ¿No es linda la casa, Peter? Muy bien. Todo el mundo adentro. Después de usted. Adelante, por favor. ¡Guau, abuela! ¿Toda esta casa tan grande para nosotros solos? Sí, Peter. Ustedes son los huéspedes. Puedes hacer lo que quieras. Solo no quiero que rompas nada, ¿está bien? No. Seré cuidadoso. Abuela, ¿puedo ver el resto de la casa? Venga conmigo. Hay un cuarto de juegos para el niño. Él podrá jugar ahí, salir a caminar. Hay una computadora y también un televisor. Y usted podrá salir a pasear. La naturaleza y el aire de aquí son muy frescos, no como en la ciudad. Perfecto. Espero que su estancia sea placentera. Esto es para ti. ¿Es para mí? Sí, lo traje para ti. Espero que te guste. Por supuesto. Aquí están las llaves. Por favor, si necesitan algo, no dudes en decirme. Regreso del trabajo más o menos a las cinco de la tarde. ¿Dónde trabajas? Soy capataz. Construiremos cabañas, no lejos de aquí. Abuela, me gusta este lugar. Perfecto. Peter está listo para divertirse. Por la mañana les recomiendo que vengan por leche y por queso también. Aquí podrán comer todo muy fresco, no como en la ciudad. Por supuesto. Ahí estaremos. Por cierto, Peter, te voy a presentar a Tusik. ¿Te gustan los perros? Sí, me encantan. Mi vecino tiene un perro llamado Johnny. Y me gusta mucho jugar con él. Perfecto. Es un trato entonces. Tomaré un descanso y no los molestaré. Muchas gracias de nuevo. Hasta luego. Creo que todo es perfecto. ¿Qué te parece? Ajá. Vamos a desempacar. Vamos, vamos. Te atraparé, muchacho. ¿Y qué? ¿Te gusta este lugar? Ven, vamos a caminar. A conocer el lugar. A mí me gusta estar aquí. ¿Y a ti te gusta? También me gusta mucho. Yo creo que deberíamos venir aquí cada año, abuela. ¿Qué dices? No sé, Peter. Somos invitados esta vez, pero no es nuestra casa. ¿Sabes, abuela? Cuando sea grande, voy a comprar una casa como esta. Y voy a tener un auto tan grande como el del tío Fyodor. Y así tú y yo iremos a pasear. Claro, mi niño. Sí, abuela. El tío Fyodor es una buena persona. Hola. Hola, señora. ¿Podemos visitar al tío Fyodor y conocer al perrito para jugar con él? Claro que sí. Lo haremos. ¡Qué perro! Hola, perrito. Quieto, quieto. ¡Tú, Sig, no molestes! ¡Ve a tu casa! No hace nada. Hola. Hola. Nos hospedamos en la casa de Julia. Fyodor me dijo que viniéramos a tomar un poco de leche y queso. ¿Qué? ¿Tomar? No somos millonarios. Le venderé un poco si quieres. Sí, por supuesto. Quise decir que se los compraré. Deme eso. Los empacaré. Voy por ellos. Está espantado. Pero ves qué lindo y amable perrito. Él cuida la casa y por eso ladra, pero es un buen perro. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Te espantó tú, Sig? No, ni siquiera se acercó a la abuela. Es un buen perro. Te va a encantar conocerlo. Pero ven, Peter. Te quiero enseñar algo que puede hacer. Ven acá. ¡Tú, Sig! ¡Tú, Sig! Ven acá. Haciéndate. ¡Eso! ¡Buen perro! Ahora échate. ¡Muy bien! ¡Perfecto! Ahora, Tú, Sig. ¡Levántate! ¡Eso! ¡Muy bien! Tú jugando con el perro. ¿Ves que es muy buen perro? Aquí tiene. Solo deme 300. Gracias. No, Nina, por favor. Mi esposa bromea. No tomaremos el dinero. No, no. Por favor, tómelo. Pero son invitados de Julia, así que son nuestros invitados también. Por favor, Fyodor. Es que no es correcto. Tranquila. No te preocupes. Está bien, de verdad. Guarda ese dinero. Peter, ¿te gustaría ir a conocer la villa? Sí. Dime, ¿sabes andar en bicicleta? No, tío Fyodor. Yo no tengo bicicleta. Pues, Julia sí tiene una. El año pasado su hijo andaba en esa. Mira, mañana tengo el día libre. Encontraremos la bicicleta. Veremos si está bien. Y te enseño a andar en bicicleta. ¡Hurra! ¿Oíste eso, abuela? Voy a aprender a andar en bicicleta. ¡Es genial! ¡Hurra! ¡Claro que es genial! Pero no estoy segura de que tengas el día libre. No tendrás cosas que hacer aquí en tu casa. No te preocupes. Es un placer. Entonces, ¿es un trato? ¿Eh? ¿Nos vemos mañana? Sí, es un trato. Hasta mañana. Hasta mañana. Qué amable. Adiós. 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 Nina, ¿qué te pasa? ¿Estás molesta? Nada. Mira, esa gente es millonaria. ¿Y les damos comida y albergue gratis sin recibir nada? ¿Pero qué dices, Nina? Recuerda cuántos regalos nos ha traído Julia de la ciudad. Ajá. ¿Qué tiene si compartimos un poco de leche con ellos? La próxima vez que traigas a tu novia, le compartiré una tacita de leche. Nina. ¿Por qué estás enojada siempre? ¿Qué pasa? Tú eras muy amable. ¿Ah? Tú siempre estabas sonriente. Por eso me enamoré de ti, por tu linda y hermosa sonrisa. Ahora todo el tiempo estás enojada como perro. Yo no escucho palabras amables de ti. Solo mírate. ¡Ah! Quedando bien con cosas ajenas. Eres un patán, pero no hay nadie que te necesite, Fyodor. ¡Ah! 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 ¿Por qué decidió comprar un abrigo? Dijo que no tenía dinero. Bueno, yo aún no he conseguido efectivo. Pero no importa. Pasaré mi vida usando harapos. Y que Fyodor piense lo que quiera. Tienes razón, Nina. Tu esposo es un hombre bueno. Sí. Eso creo. ¿Cómo se me ve? Bueno, ¿lo comprarás? ¡Por supuesto! Espera ahí. Muy bien. Peter, sóstenlo ahí. Ay, no sé cómo haremos esto. Déjame a mí. No, 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 no. A ver, déjame ver. Sostén bien la escalera. Así es, así. Hola, Shurka. Hola, ¿qué tal? ¿Quieres que te ayude? Sí, gracias. Sí, gracias por la ayuda. Peter, dame la comida. Ajá. Muy bien. Ajá. Perfecto. Ahora los pájaros no van a morir de hambre, ¿o sí, Peter? Llegó un auto y mi marido con ella alimenta a los lindos pajaritos. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola. Peter, me cuentas si vienen los pajaritos a comer, ¿eh? Ajá. Hasta pronto. Adiós. Vámonos. Abuela, ¿tú sabes qué tipos de pájaros van a venir? ¿Vendrá un pájaro carpintero? Nina, ¿qué pasa contigo? Valdes y palanganas en el camino. ¿No hay una señora en esta casa? Vaya. Eso sí lo ves. Pero no pones atención a tu esposa, ¿verdad? Ni siquiera puedes ver mi abrigo. La felicidad no es un abrigo. ¡Eso es! ¡Sí! ¡Lo te veo! ¡Es grandioso! ¡Mi vida! ¡Perfecto! Muchas gracias, Fyodor. Estamos muy contentos, ¿no, Peter? Shurka te ves tan contenta. Los niños siempre están felices. ¿Lo dejarías andar solo? Ay, Fyodor, ¿tú tienes hijos? Dios jamás nos dio hijos. A Nina y a mí. Lo siento. Tío Fyodor, una pregunta. ¿Puedes andar en bicicleta? Peter, ¿por qué no le preguntas a tu abuela si sabe andar en bicicleta? Yo creo que sabe hacerlo muy bien. ¡Vamos, abuela! ¡Sube a la bicicleta! ¡Vamos, Shurka! No, no, no. No me he subido a una bici en años. ¡Shurka, por favor! No. No, chicos. Yo no. No te preocupes, abuela. No pasa nada. ¡Estarás bien! Que no pasa nada. Y a mi edad, no. ¡Claro que no! ¡Shurka, por favor! ¿De qué estás hablando? ¿Sabes qué? Vamos a andar juntos. Tú manejas hasta el pilar y luego de vuelta. Ya, siéntate. Ustedes dos son conspiradores. Muy bien. Andando. Bien. Peter, sujétame. Aquí vamos. Ayúdala. Ok. ¿Todos listos? ¡Uh! ¡Eso es! Aquí vamos. ¡Tú puedes, Surka! ¡No! ¡Uy! 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 Cuidado. Pero lo hiciste muy bien, Surka. Te felicito. Hola, Nina. ¿Tomaste? Ajá. Tomaré un poco también. Dile a tu novia, citadina, que te haga el té. No dejas de verla. En vez de estar con tu esposa. Nina. ¿Por qué te pones así? A ver. Dime algo. ¿Cuándo fue el último fin de semana que pasamos juntos? No tienes nada que reclamarme. Solo te quejas y me gritas. Y gracias por el té. Que te aproveche. Abuela, ven. Vamos a jugar a las traes. No, Peter. ¿Cómo que las traes? Mira qué sucio está. Si nos caemos y tiramos el pie, ¿con qué agradeceremos al tío Fyodor? Abuela, ¿ya viste? Es una gallina. Una gallina. Abuela, mira. Tusik está cazando una gallina. Míralo. Ahí va. No, Peter. Solo están jugando. Ah, ya entiendo. Tusik y la gallina están jugando. Sí. Tú juegas a las traes y Tusik también. Eres una maestra. Está riquísimo. Tío Fyodor, ¿podemos andar en la bicicleta un poco más? Por favor. Claro que sí. Te voy a enseñar a andar muy bien. Todos los niños te van a envidiar. Hola. Claudia, ¿cómo estás? Muy buen día a todos. Lo mismo para ti. Ven, siéntate a tomar un té con nosotros. No quiero tu té. Quiero que me pagues el dinero que me debes. ¿Qué dinero? No entiendo qué estás diciendo. El dinero que me deben porque tu perro se comió a mi gallina. ¿Y por qué tenía que ser Tusik? ¿Acaso no hay otros perros en la villa? Peter, toma tu té. Nosotros vimos que Tusik estaba jugando con la gallina. ¿Verdad, abuela? ¿Oyeron? Él dice la verdad. Los niños jamás mienten. Así que denme mil rublos, por favor. ¿Qué? ¿Mil? Ni que fuera la gallina de los huevos de oro. Mi gallina era una proveedora de huevos de calidad. Le estoy dando un descuento, ¿entienden? Por eso no nos dejó barato. Ese perro solo nos causa problemas y pérdidas. ¡Mil, no te daré nada! ¿Qué no? Entonces te demandaré. ¡Ya vete! ¡Ya vete! ¡Dale su dinero! Claudia, por favor, tranquilízate. Ten. Usted sí es tu nombre honesto. A usted lo respeto. Aprende, Nina. Muy bien. Fyodor, ¿estás loco? Su... Su gallina era muy vieja. ¡Y tú le diste una fortuna! Lo siento, pero... Nosotros... siempre decimos la verdad. ¿No? Está perfecto. Lo hiciste bien, Peter. Así que... ya no hay que lamentarse. ¿Cierto? Muy bien, cariño. ¿Hola? Sí. Igor. Dando un paseo. Estamos bien. Y comiendo bien también. Dile a Vika que esté tranquila. ¿Cómo estás, hijo? ¡Devuélvelo! ¡Es mío! ¡No es cierto! ¡Lo encontré primero! ¡Yo la perdí ayer! ¡Dámelo! ¡No, es mío! ¡Dámelo! ¡Niño, qué haces! ¡No! ¡Niño, vete! ¡Esto es mío! ¿Dónde te lastimó? Dime, Peter, ¿dónde? ¡En mi mano! ¿Dónde exactamente? ¿El brazo, el hombro, dónde? ¡Me duele! A ver, ven. Vamos a casa, ven. Yo sé que te duele. Tranquilo. Todo estará bien. Fyodor, Nina, hay un hospital por aquí. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Peter se peleó con un niño y tiene lastimada la mano. Le duele. Bueno, está la estación de Feldscher, pero está cerrada. ¿Y qué hacemos? Vayan al centro de distrito. El camión pasa una hora y media. Yo los llevaré al hospital. Muchas gracias, Fyodor. No te preocupes. Ve por las identificaciones. Sí, sí. Mientras saco el auto. Muy bien. Fyodor. ¿Ah? No entiendo. ¿Que no trabajas mañana? ¿Cómo quieres que trabaje? El niño está en problemas. Pero no es tu hijo. Benefactor. Peter, déjame abrocharte. Nos preocupamos por nada. Mañana te quito la venda y listo. Vaya, ya era hora. ¿Sigues vivo? Sí. Ay, Fyodor. Estuviste esperando todo este tiempo. Sí, claro. ¿Cómo se iban a regresar? El autobús solo pasa por la noche. ¿Qué te dijo el médico? ¿Mm? Dijo que es una herida leve. Eso es todo. Pues gracias a Dios, todo está bien. De verdad me preocuparon. Vámonos a casa. Suban. Como si vas a acabar. ¿Qué? Pues este es también. Quienza afree. No, rubalanced nois. Cuando se extingu rules pas tierra fuera de la noche niña. Tu te falle en tienda y tengas la luz sombras como cuando, cuando se monte, ¿Y bien hospitalizaron al niño? No tuvo fractura, los llevé a su casa. ¿Los llevaste? ¿Y ya no fuiste a trabajar? Nina, por favor, ya déjame tranquilo. ¿Qué tal si ellos necesitan algo de emergencia? Vaya por Dios, qué cuidadoso. ¿Eres su padre o qué? Nina, no empieces. Dame algo de comer. ¿Algo de comer? ¿Te ofrezco algo más? Nina, dime por qué estás tan enojada. ¿Enojada, Fyodor? Todo es mi culpa, ¿cierto? Bueno, claro. ¿La esposa gruñona? El marido que se va, ¿quién sabe a dónde? Lleva unos extraños a no sé dónde. Y la esposa no puede decir nada. No puedo verte. ¿Y qué? ¿Te tengo vigilado? ¡Te mataré! ¿Ya tarde? ¡Sí! Muy bien. Eres un tonto. ¡Auniciotta! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¡Ah! 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 No, no. Fyodor, ¿eres tú? ¿Qué haces aquí? ¿Pasó algo? Dime, ¿qué pasó? Bueno, me gustas. ¿No te das cuenta? Eres un hombre casado, Fyodor. Dejaré a Nina, ya no la amo, ni ella a mí. Lo nuestro acabó. Creo que es mejor terminar. ¿Y por qué no la habías dejado si no la amas? Es que no había conocido a alguien como tú. No sabía que fuera posible entender el que alguien te necesite. Que alguien pueda sonreírte como me sonrías tú. Ni siquiera recuerdo la última vez que alguien me sonrió. Ahora me siento vivo. Shurka, sé que tú sientes lo mismo por mí. Esto no es correcto. No podemos. Es que vamos a romper la vida de alguien. Esto no es vida, Shurka. Nina y yo hemos sido unos extraños por mucho tiempo. Solo jugamos a la familia. Shurka, no me voy a ir. Estoy listo para hacer lo que sea por ti. Vete, Fyodor. Te lo ruego. No, no me voy a ir. Ay, no me voy a ir. Ahí vamos a ir. Peter, termina tu dibujo y vamos a desayunar. Abuela, ¿tú sabes que huele tan feo? Debe ser avena quemada. Abuela, mira este dibujo que te acabo de hacer, es bonito. Abuela, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Sabes qué, Peter? Termina tu dibujo, luego desayunaremos y empacaremos nuestras cosas. Tus padres deben extrañarte mucho. Peter, toma tu maleta. Sácalas. Saca las llaves. ¿Recuerdas que las puse en esta bolsa? ¿No te acuerdas? Ahí están. Tómalas. Mami. Ay, Alexandra, ¿qué hacen aquí? ¿Por qué regresaron tan rápido? No los esperaba. No pasó nada. Peter los extrañaba mucho, ¿verdad? Vika, ¿a dónde fuiste? Peter, vamos a comprar tus dulces favoritos, ¿está bien? Sí, vamos. Por la escalera. Hola, Igor, ¿estás trabajando? Eh, solo te quitaré un minuto. Tu mamá y Peter volvieron antes de tiempo. ¿Te imaginas? Me da mucho gusto que estén de vuelta. Solo que tu madre viene algo diferente. Se ve aturdida. Estaba aquí el señor del agua y escuchó su voz. Y después se llevó a Peter y no sé a dónde fueron, la verdad. No me dijo nada. No estaba en la cama con otro hombre, ¿eh? Sí, está bien. ¿Viste eso, abuela? Peter, ven aquí. ¿Sabes qué? Toma a Johnny y llévalo a pasear. Tiene frío. Lucia, no sé qué debo hacer o cómo se lo debo decir. Debes decírselo. Déjalo que se arregle con ella. No solo le gusta quejarse, también lo engaña. ¿Decirle a quién, a Igor? ¿Cómo crees? ¿No lo conoces? Adora a Vika. No sé cómo podrás tomar algo así. Además, esto afectará mucho al niño. Esto es un gran problema, Lucia. Sí, tienes razón. No le puedes decir. Harán las paces después y tú te sentirás mal. Toda esta situación está de locos. ¡Qué horror! Eso no es todo, Lucia. ¿Cómo? Teodoro. ¿Eh? Tocas en vano. Ya se fueron. No hay nadie. ¿A dónde fueron? ¿Quién sabe? A su casa, tal vez a la ciudad. Se fue con sus maletas y el pequeño. ¿A qué hora se fueron? Temprano. Hay. ¡Hasta pronto! ¡Qué horror! ¡Me va! ¡Que lo vayas, vayas, vayas! Así que... corriste al hombre. Si él va a dejar a su esposa, esto sería serio, ¿cierto? No sé. ¿No te gusta el hombre? ¿En verdad te gustó? Eres una buena persona, Shurka. Es difícil para ti, lo sé. Eres consciente. Otra mujer no hubiera hecho lo que tú. ¿Ellos tienen hijos? No. Pero esto es en vano. Lucia es en vano. Yo estaba ahí y tenía el frasco de miel y vi un roble verde junto al mar. Entonces el gato sabio se sentó debajo de él y me contó sus historias. Alexandra, ¿qué hacen? ¿Acaso no has visto la hora? Peter debería estar dormido. Peter, lávate los dientes y a dormir. Buenas noches, mi niño. Que pases buena noche, abuela. Sí, ya voy. Alexandra, Igor y yo iremos a visitar a unos amigos. ¿Podrías recoger la chaqueta de Peter en la tintorería? Igor, ya te lo había dicho. Me dan miedo sus sospechas. ¿Miedo? Tú, mi princesa. Tu princesa, Igor, no está de humor para esto. ¿Por qué? Tu mamá. Espera. ¿Qué pasó? Bueno, ella no me habla. Ni me escucha del todo. Le pregunté que si puede ir a recoger la chaqueta de Peter. Y no se dignó a contestarme nada. Fue como si le hablara a un fantasma. Bueno, tal vez no te entendió y fue por eso. No. Ella no me aceptó desde el inicio. Creo que ella piensa que soy poca cosa para su príncipe. No entiendo de qué estás hablando, Vika. Estoy diciendo lo que veo. Igor, ella no me quiere. Soy una sirviente en mi propia casa. ¿Y si hablo con ella? Sí, por favor. Te suplico que lo hagas porque quiero saber la historia entera. ¡Azuya! Lo haré. Mamá. ¿Qué pasó entre tú y Vika? Dice que no quieres hablarle. Eso no es cierto, hijo. Es solo que, para ser franca, tengo... mis razones para no hablarle. Sí. ¿Qué razones son? Igor, hijo... Tú sabes que yo siempre he sido buena con tu familia, pero... ¿Qué? Sí. Solo que te estoy preguntando algo. No evadas el tema. No sé cómo decirte esto, hijo. Entonces, simplemente decidiste separarnos. Igor, escucha... ¡No quiero escuchar nada! Te he defendido de Vika siempre y... y... ¿Me has estado mintiendo? Hijo, ¿cómo me puedes decir eso? ¡No te voy a permitir que nos separes! Igor, ¿de qué estás hablando? Está bien, ven acá. Vámonos. Dime ya. ¿Qué cosa le has dicho a Igor? Dime por qué quieres hacernos daño. Vika, suficiente. Siempre supe que no me quieres, es obvio. Pero dime, ¿qué te he hecho yo, Alexandra? Vika. Ya basta. Cálmate, Vika. Igor. ¿Me amas? ¿Qué dices? Sí, te amo. Te lo ruego. Dividamos esta casa. No puedo seguir viviendo de esta forma. Mi vida ha sido un infierno desde que vine aquí. Vika, amor, tú sabes que este apartamento es de mi madre. Sí, lo sé bien. Así que... Así que... Escoge yo a tu mamá. No. Ay, amigas, estoy enferma de este Moscú tan gris. En la villa es tan hermoso. El aire es limpio y el cielo tan azul. Es tan limpio. Te ves mucho mejor. Una flor, no una niña. Deberíamos pensar en casarte. Juan, 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 Juan. Hola, Sansanich. Ashura. Tú te ves tan radiante. Escúchame, amiga. No puedes ver que le gustas. Totalmente. Solo está de buen humor. Pues está de muy buen humor porque te ha visto. Estos días ha estado de muy mal humor. Sí, sí, lo sé, cariño. Shura, voy a pasar por tu casa. Si quieres, te llevo. No está lejos. No importa, vamos. Adiós, Shura. Cuídate. Adiós, Shura. Nos vemos, Sansanich. Estoy segura de que nos vamos a divertir en su boda. Adiós, Sansanich. Diviértanse. Adiós. Adiós. Hace mucho tiempo que no voy a una buena boda. A un lado. Adiós. Oye, Shura. No me andaré con rodeos. Me gustas. Tal vez ya te diste cuenta. De cualquier modo, te pregunto. ¿Quieres casarte conmigo? Sansanich. No pude proponértelo antes porque le prometí a mi esposa que no habría otra mujer en mi casa después de su fallecimiento. Es por esa razón que no lo hice. Y entonces, ¿por qué romperías tu promesa? Las circunstancias han cambiado. Ahora me siento tan solo y tú... Tú también estás sola. Y una persona amable es mejor a nuestra edad. Soy confiable y nunca te lastimaría. Siempre me has gustado, en verdad. No quiero presionar tu decisión. Solo piénsalo. Yo esperaré. Sí. Yo esperaré. Eres muy amable, Sansanich. ¡Fiodor! ¡Fiodor! Hola, padrino. Hola, Julia. Estoy feliz de verte. Ya que vine a la ciudad, quise pasar a sorprenderte. Pues lo hiciste. Te veo después del trabajo. Quiero hablar contigo. Pues déjame llevarte al trabajo. Está bien, así platicaremos en el camino. Sube. Cuéntame, ¿cómo has estado? ¿Qué te digo? Lo de siempre, todo en orden. Mis hijos estudiando, preparándose en deportes, yo trabajo. No hay nada de qué quejarse. ¿Y cómo está tu amiga, Shurka? Y su nieto, Peter. Pues la vida personal de Shura está mejor. Eso creo. Espero no equivocarme. Nuestro jefe quiere salir con ella. Es un hombre viudo. Con una buena posición. Y mi hijo, el más joven, se sabe todo el alfabeto. Es tan pequeño. Y muy niño para ir a la escuela. Pero está bien, muy bien. Es una lástima que ustedes no estén más juntos. Te visitaremos con los niños algún día. Bueno, me despido. Te deseo sinceramente que tengas mucha suerte. Espero que podamos vernos pronto algún día. Adiós, Julia. Ven a visitarnos cuando quieras. Saludos a Nina. Nos vemos pronto. Estoy feliz de ti. Lo entiendo. Quiero hablar contigo. Tengo muchas cosas que hacer. Así platicaremos en el camino. Sírveme un vodka. No lo haré. Tú ya estás bien. Por favor. Eso que importa. Es malo si no bebo. Y peor si lo hago. No llegarás al cuarto. Por lo mucho que has bebido. Claro que puedo hacerlo. Solo que no quiero. No. ¿Has bebido por culpa de esa tal Xurka? ¿Has bebido por culpa de esa tal Xurka? Te juro que yo la mataré. Te llevarán presa. Permite que lo hagan. Pero no dejaré viva a esa víbora. ¿Oíste? Claro. Finalmente comprendí toda nuestra relación. Hola, Anissia. Hola, Nina. ¿Por qué estás tan ofuscada? Anissia, tú me tienes que ayudar. Dime. Necesito embrujar a Fyodor. Se enamoró de esa mujer. Incluso está ebrio. Nunca había pasado algo como esto. Yo lo sé todo, pero nunca puedo entender por qué quieres embrujarlo. Nunca lo has amado. Hasta quisiste irte con tu amante, pero él ya se había ido cuando lo planeaste. Fyodor fue bueno y te perdonó. Tú jamás has valorado ni apreciado la felicidad que tienes. ¿Comprendes eso? Bueno, eso fue hace mucho tiempo. ¡Fyodor es mi esposo! ¡Es mío! ¡Mío! ¡Y no voy a dejar que me lo quiten! Como un perro y su amo. Anissia, solo dime una cosa. ¿Lo harás o no? Te espero en la noche en mi casa. Ajá. No olvides traer una playera de Fyodor. Haré lo que pueda por ti. Eres mi única esperanza. Eso ya lo sabía. Aunque tiene tres recámaras, es un lugar pequeño y la casa es vieja. Solo puedo ofrecerles dos recámaras individuales. No, eso no nos conviene. Como puede ver, somos tres adultos y queremos tener más hijos y... Sí, es cierto. Considere otra opción. Hay otra opción. Uno de dos habitaciones para ustedes y para su madre. Una habitación en un piso comunal. No hay más opciones, desafortunadamente. Estoy de acuerdo. Bien, entonces, haremos los mejores arreglos para que todos estén bien. Ay, al fin. Viviéramos como una familia. Y Alexandra tendrá su tranquilidad. Porque eso es lo que estás buscando. Abuela, no quiero estar sin ti. ¿Quién me va a leer los cuentos? Si tú te vas, te voy a extrañar mucho. Peter, ya eres un niño grande. Aprende a leer. Está bien. ¿Y sabes algo? Tú podrías visitarme y yo te visitaré. Será divertido, Peter. Teodoro y Ninan, no habrá fuego o agua que pueda separarlos. Así será. Y atados quedan. Teodoro y Ninan, no habrá fuego o agua que los separe. Así va a ser. Teodoro y Ninan, quedan atados para siempre. Que nadie pueda separarlos. Así tendrá que ser. No habrá nadie que pueda separarlos. No podrán separarlos. No podrán separarlos. Nadie podrá separarlos. Sujeta esto. No temas, querida. Pondrás esto en la cama debajo de las sábanas donde duerme Theodor. Y otra cosa. Pondrás cuatro gotas de esto en su comida y bebida en cuanto tu esposo se siente a comer, se lo pones y no debe verte. Eso es todo. ¿No es peligroso? ¿Qué tal si lo enveneno? No. Lo probé con otros hombres antes. No tengas miedo. ¿Esto ayudará? ¿Sabes qué? No me hagas preguntas estúpidas. Vienes por tu propia voluntad. No te traje a la fuerza. Si tienes dudas, ve a otro lugar a embrujar a tu esposo. No, 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 no. Anicia, tú eres mi única esperanza. Muchas gracias. No me des las gracias todavía. Es muy pronto. Ve. Y haz lo que te dije con tu esposo. Ay, por Dios. Ay. 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 Bueno, creo que es este. Sí, creo que sí. Hola. Somos sus vecinas. Venimos a conocerlos. Hola. Hola, chicas. Soy Valya. Y ella es Galya. Compartimos su habitación. Mucho gusto. Alexandra Ilinistra. ¿Y cuál es su nombre, señor? Igor. Igor. Mucho gusto. Sí, llegaron a un apartamento tranquilo. Aquí vivía un hombre alcohólico, pero murió hace un mes. Es cierto. Con unas reparaciones quedará como nuevo. Bueno, nos vamos. Llamen si necesitan algo y ayudaremos. Adiós. 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 Hijo, las vecinas parecen buenas chicas, ¿no crees? Sí, eso parece, mamá. ¿Ya debes irte? Ajá. Anda, ve. Ah, decide con qué vas a quedarte y qué cosas venderás. Inmuebles. Ah, está bien, mamá. Hasta pronto. Hasta pronto, hijo mío. Adiós. Hola. Hola. Qué susto me has dado. Casi me corto los dedos. Ojalá te los hubieras cortado. Y que Dios te dejara las marcas. ¿Qué te pasa? ¿Quién prometió que todo estaría bien con mi marido? Tu embrujo no funcionó. Y tus gotas son un fraude. Es muy pronto que no ves eso. Debes esperar más tiempo. ¿Esperar a qué? ¿Que se vaya con esa cualquiera? ¿Qué hay de mí? ¿Qué voy a hacer? No tengo educación ni un buen empleo. Debiste pensarlo antes. Lo importante es que soy más joven que Shurka. ¿Por qué se enamoró de ella? ¿Qué es lo que más quieren los hombres? Necesitan amor, niña. Una familia, hijos, nietos. ¿Qué tiene tu Fyodor? Una casa vacía con una escandalosa mujer. Anda, ve y ponle las gotas como te dije. Isiodor será tuyo y libérame de esto. Eso haré. Hola, muchachos. Fyodor, ven aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy bien. Mira. Un millón de rubios. Irás a Nikoslov mañana. Necesitamos las características de la plomería. El dueño de la tienda estará ahí. Debes ir por él y traerlo aquí. Sí, claro, Oleg. Escucha, hay un gran descuento si pagas en efectivo. Deja el dinero en un lugar seguro. Ve a casa, ¿de acuerdo? Sí, claro. Muy bien, adiós. ¡Fyodor! Sí, soy yo. Llegaste temprano. El jefe me dejó salir. Mañana iré a Nikolsky y va a comprar unas cosas de plomería. Yo cociné borscht y chuletas, por si quieres comer. Sí, por supuesto. Me lavaré las manos. Me lavaré las manos. ¿No huele rico? Sí, huele bien. Los vecinos compraron un auto. Deberíamos comprar uno. ¿Por qué? ¿No tenemos un lindo auto? Bueno, el de ellos es más grande. Pero ellos tienen tres hijos y cinco nietos. Deben transportarse. Nina, si dejaras de ser tan codiciosa, tal vez nuestra vida podría cambiar un poco. Fyodor, ¿acaso me culparás de todo lo malo que pasa en mi vida? Es fácil decirlo. Adóptalo, Nina, y lo criaré como si fuera propio. Y aún así nos odiarías a ambos, a mí y al niño. Eres una tonta. Tú no mataste a ningún bebé. Lo que mataste desde hace tiempo fue tu propia vida. Dame la licorera. Últimamente tomas por todo. Cuida tu salud. ¿Para qué quiero vivir? Contigo es una pesadilla. ¡Fyodor, ¿a dónde vas? ¡Fyodor! ¿Lo echaste todo a perder? Esto no se quedará así. Así que lo gastarías con tu noviecita. Yo te enseñaré quién manda aquí. Ya verás cómo te vas a sentir. Ya verás, infeliz. Nunca volverás a verme. Después de todo lo que hemos vivido. El que ría al último ríe mejor. Me dije que esta sería una noche increíble. Esta noche serás todo mío. Oye, eso no es justo. Yo también quiero un poco de él. Perdón, chicos, oigan, pero ¿saben qué hora es? Ya es muy tarde. Perdón. ¡Shurka! Es temprano todavía. Oigan, amigas, miren qué mujer tan hermosa. Vamos a bailar. ¿Está loco, jovencito? ¡Shurka! Sí, ya nos vamos a la cama. ¡Métete! Valia, todos necesitamos ir a trabajar mañana. Ay, válgame Dios, no puede ser. Ay, otro error. Mi cabeza no está trabajando. ¿Qué pasa, Shurka? Tengo sueño, no estoy concentrada. ¿Dormiste mal anoche? Sí, así es. No pude dormir nada. Mis vecinas tuvieron fiesta con sus novios toda la noche. Debiste llamar a la policía. No quise hacer escándalo. Las muchachas son buenas. Me dieron pena. Quieren casarse cuanto antes. El amor. Tienen prisa por casarse. Shurka, ¿por qué rechazaste a Zanich, eh? Deberías aceptarlo. Vivirías con un gran hombre en un lindo apartamento. No me hagas caso. Ay, por Dios, me quedé dormido. ¡Nina! 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 Fyodor, ¿qué pasó? ¿Por qué no contestabas? ¿No fuiste por las cosas a la tienda? ¿Acaso te robaron o algo así? ¿Qué sucedió? Lo siento mucho, Olej. No tengo el dinero. ¿Qué quieres decir? Lo jugué todo. Caí en tentación. No pude resistirlo, perdón. No me quieras ver la cara de tonto. Te conozco desde hace tiempo. ¿Y tu señora? No está aquí. Fue al mercado, supongo. Ya veo que no me quieres decir la verdad. ¿Encubres a una persona? Dame tiempo. Yo te pagaré hasta el último centavo. Fyodor, 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 Fyodor. De acuerdo. No te llevaré a la policía. Te daré seis meses. Juntarás lo que me debes y me lo devolverás. ¿O te encontraré? Finalmente te vengaste. ¿Igor? Hola. ¿Qué tal, tía Lucia? ¿Todo bien? Hola. ¿Ahora vives en esta casa? Sí. El apartamento se vendió. Y ahora podremos rehacer nuestras vidas. Y tu mamá vive muy lejos, ¿cierto? Tiene un cuarto en un piso comunal. Es una desgracia. Eso es por el kinder de Peter. Es bueno. Y mamá accedió. Cuando tu madre se ha opuesto, siempre se ha partido el alma para darte lo mejor. Sí. Lo estás haciendo bien. Tienes una esposa, una familia, un hijo. Cuídalos bien. Tu mamá hizo lo mejor. No la necesitas más. Vika es feliz. Vika hace lo que quiera mientras su esposo está en el trabajo. Y su suegra no dice nada. ¿Qué es lo que insinúas? Igor, no insinúo nada. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien. ¿Dónde está? ¿Cuánto tardaste la última vez? Te dije que le llamaras al carpintero, pero dijiste que lo harías tú mismo. Y todo por unos centavos. ¿Qué hice para merecer un marido tan inútil? Soy distraído, pero no inútil. Creo que no debí casarme contigo. ¿Cómo? ¿Escuché bien? Sí, sí, escuchaste bien lo que dije. ¿Qué más necesitas, Vika? He hecho todo por ti. Envía a mi madre a vivir Dios sabe dónde en medio de la nada. Todo para no molestar a mi Vika. Búscate a otro hombre, ya. ¿O me estás engañando? Te lo advierto. No te voy a dar a Peter. ¿Me oíste bien? Igor, ¿por qué empiezas a discutir? ¿Todo esto es por el gabinete? Oye, ¿qué te pasa? ¿Acaso perdiste la razón? La gente rumora mucho sobre ti. Tal vez mi mamá te encontró con uno e hiciste que se fuera. Igor. Yo te amo mucho, mi vida, y lo sabes. Nuestra familia es todo. Y las demás cosas no son tan importantes, ¿cierto? No me toques. Igor. Yo no sería capaz de vivir sin ti. Si quieres, volvamos a vivir con tu madre. Intentaré llevarme bien con ella. Solamente no te enojes. Te lo pido porque no podría hacerlo sin ti. Ya tomé una decisión. Nos mudaremos con mi madre a un apartamento normal en la ciudad. Conseguiré un préstamo y poco a poco pagaremos. Tú vas a trabajar tiempo completo. Y mi madre va a decidir si quiere vivir con nosotros. ¿Qué es lo que tú digas? 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 Imagínate, el otro día fue a visitarme. Estaba muy sonriente y me llevó un pai. Me dijo que ella lo había hecho. Es como una nueva persona. Dios te ayudó. Dios nos ayudó. ¿Qué es lo que tú digas? ¿Shura? Sé que te gusta el ballet. Tengo unas entradas para Giselle en el Bolshoi. San Sanich. No quiero uno por respuesta. No has ido al teatro hace mucho. Ni recuerdo la última vez. Entonces, con mayor razón. Sanich tiene razón. No hay otra forma de tratar contigo. Hola, padrino. Escucha, solo te llamé para decirte que hay un comprador para tu casa. ¿Qué? ¿Ir contigo? Sí, claro que puedo. Por supuesto, ahí estaré. Entonces, te veré luego, ¿de acuerdo? Hasta luego. Cuídate mucho. Yulia, ¿le pasó algo a Fyodor? Así es, Shura. Su vida entera se desmoronó. Su esposa lo dejó. Tiene una gran deuda económica y está vendiendo su casa para pagar eso. Pero sinceramente, ahora que vino, lo vi un poco mejor. ¿Vino aquí? ¿Cuándo? No, ¿te dije que está aquí? Disculpa, he estado con mucho trabajo. Por cierto, me pregunto por Peter y por ti. Está bien, me voy, ¿sí? Necesito llegar. Adiós, Shura. Adiós, Shura. Hola, padrino. Hola, Yulia. Perdón por causarte molestias. Es solo que saldré por unas cosas mañana y estaré fuera todo el día. La casa ya será vendida. Quería preguntarte sobre eso. Aquí están las llaves. Espera, tal vez cambies de opinión. Tú amas esta casa. Veremos cómo pagamos la deuda. Yo venderé la mía. Pagarás y me pagarás cuando puedas. No, Yulia. No, Yulia. Un hombre paga sus deudas, aunque sean de alguien más. Y no quiero meterte en problemas por mis deudas. Bueno, si así lo quieres. Solo prométeme que hablarás con una persona primero. ¿Con quién? Un hombre paga sus deudas. ¡Buenas deudas! ¡Buenas deudas! ¡Buenas deudas! ¡Buenas deudas! ¡Buenas deudas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!